... Un llamado al 911, 8 menos 10 de la mañana. La dueña de casa había salido y cuando vuelve se encuentra con dos personas dentro del domicilio que estaban forcejeando con su esposo y le efectúan dos disparos que le provocan la muerte acá dentro. ¿Está armado? El señor estaba armado y aparentemente hubo un forcejeo, hay impactos de los escópetos. ¿Se acercaron a robar, doctor? En principio parece que no faltó nada porque se trenzaron en una supuesta lucha con la víctima, una persona de 71 años que tenía una escopeta para defenderse y le pegaron dos tiros en el cuerpo. ¿Cuándo hicieron no defenderse? En principio, por lo poco que tenemos hasta ahora, son dos personas que estaban a pie, entraron con un balde de obra de construcción, como si fuesen unos obreros, y después se subieron un auto que estaba en la esquina que estamos intentando identificar y bueno, haciendo las primeras medidas. ¿Un engaño a primera vista entonces? No sabemos cómo hicieron para entrar, porque la mujer había salido y cuando volvió se encontró con el esposo forcejeando con estas dos personas. ¿Venían albañiles? ¿Alguien de la casa? No, no. ¿Los disparos de la víctima habrían alcanzado a algún detenido, a alguno de los delincuentes? No hay rastro de sangre afuera, así que en principio no estarían lesionados. ¿A cara descubierta? A cara descubierta, un testigo dice que uno tenía un gorrito, una capucha y hacen un resto de descripciones. ¿Cuánto es gente joven? Gente joven, decía, y el señor tiene dos impactos a la altura del pecho del lado izquierdo. La señora está con un shock nervioso, ahora va a ser trasladada, pero no sufrió ningún tipo de lesión. ¿Hay cámaras del barrio que tienen filmada la escena? No, la escena no ha sido filmada, estamos buscando si podemos ubicar o identificar el auto con el que se habrían dado la fuga estas dos personas.